Quita los párpados caídos, ojeras y patas de gallo con solo dos ingredientes. En el video de hoy te enseñaré a preparar esta crema con solo dos ingredientes. El primero es el aloe vera, mejor conocida como sábila en algunos países. Esta la pelaremos y quitaremos su cáscara. El aloe vera tiene efecto antioxidante, por lo que protege los principales causantes del envejecimiento cutáneo. Además, estimula la producción de colágeno y regenera, reduciendo así la línea de expresión y las arrugas. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras. Para enviarte un saludo especial en el próximo video, el saludo de hoy es para Jacqueline Bracho que nos mira desde Venezuela y Clara Inés Verón que nos mira desde Valle del Cauca, Colombia. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. El segundo ingrediente es el pepino. De este solo utilizaremos la mitad, lo cortaremos en rodajas con todo y su cáscara. Gracias a las propiedades antioxidantes producidas por las vitaminas A y C que contiene el pepino ayuda a frenar el envejecimiento de la piel y mantenerla joven y reluciente. Si has llegado hasta aquí mirando nuestro video, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que, déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Quiero eliminar mis arrugas y patas de gallo. Para enviarte un saludo muy especial. Ahora que ya sabemos sus beneficios, llevaremos estos dos ingredientes a la licuadora. Tapamos y licuamos bien durante dos minutos. Dime si conoces a alguien que tenga ojeras o párpados caídos. Este consejo de hoy te ayudará mucho o a alguien que conozcas. Estoy segura de que me lo agradecerás después de este video. Ya licuado necesitaremos un envase de acer hielo donde agregaremos la mezcla. Esto lo llevaremos al congelador y dejaremos que se congele por completo. Recomiendo dejarlo toda la noche. Al otro día retiramos. Para aplicarlo, tomaremos un cubito y lo frotaremos suavemente por el borde de los ojos. Haciendo un masaje circular durante unos 3 a 5 minutos. Lo dejaremos actuar durante 10 minutos. Pasado ese tiempo retire con abundante agua. Lo puedes hacer todas las noches. Me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10. Para saber si te gustó el resultado. Amigos, espero que hayan disfrutado la receta de hoy. Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga a todos.